Y finalmente, tras años de expedición, llegué a lo más alto de esta montaña. Oye, esa es mi guata. Puta la verdad. Oye, ya que estáis ahí, ¿me podés sacar una pelusa del ombligo? Ya. Ay, rico, gracias. ¿Por qué no saltáis ahí y me rascáis? Eso. Oye, tú eres mi amigo, ¿cierto? Sí. ¿Puedes bajar un poquito para allí? Sí, pues, como bien dices, se ha puesto en... Señorita. ¿Qué querés? Disculpe, ¿tienes paté? ¿Cómo tienes paté? ¿Vos te importamos, perro c***o? ¿Qué cochina? ¿Qué ordinaria? ¿Cómo qué ordinaria? ¿Tanto te importa cómo soy yo? Vení a pedir paté, trae la testilla, andalaste, la c***a, guau, cochina, m***a, guau, me c***o. Todas las van a ir viendo, me c***o. El canto de tu pierna, cu**o. El problema es que tú eres cojo. Sí, tengo una pierna más larga que la otra. Eso, tiene solución. Con este cartoncito. Claro. ¿Y ahí? A ver, a ver. Ahí. Ahí. Sí, mucho mejor. Mucho mejor, son 30 lucas. Ya. Me gago al banco, me vuelvo. Me gago, vale. UCG. Unión Civil de Golfistas. Guatón, ¿qué haces aquí, guau? Pero sí que vamos a juntarnos en el golf. Pero en el metro, el golf. Ah. ¿Y por qué estás bien, tú? Seguí el olor. Ah. El club de la comedia es fome, es fome. Los estudiantes son comunistas, comunistas. Tal vez a ganar 13. ¿Qué pasa? Jesús, sálmelo. Estamos seguidos, se le metió el demonio. Son comunistas, son comunistas. Vasco, Muleán. Abandona ese cuerpo. Ahora. Oh, gracias, Jesús. Está quedando como un hueón. Gracias. 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 Gracias.